Saludos amigos, estamos en nuestro querido río La Represa, donde ya vemos después de dos días, comenzó a limpiarse y pues claro está, a bajar de nivel el pasado lunes, como pudimos ver en un video anterior, vimos como estuvo bajando completamente sucio después de la lluvia hasta el domingo, que llenaron los caudales que entran a este río San Juan. Así que con relación al suministro de agua ha estado eficiente, gracias a Dios, hemos tenido problemas con la energía eléctrica, pero de la única forma que el río puede limpiarse es así y ahora que en esta temporada ciclónica está lloviendo a cada rato, pues vamos a decir que el río se estará limpiando solo durante todo este periodo de lluvia. Así que así está nuestro río San Juan, es el tubo mayor que va hacia los tanques, hubo una varía súper mayor, así estamos viendo todo lo que arrastró ahora en esta creciente que fue más alta que la antepenúltima. Bueno, eso fue pasado lunes y hoy, miércoles 21 de agosto del año 2019, así se encuentra nuestro querido río San Juan, como siempre venimos a ver cómo están sus condiciones. Así que, ustedes saben, Javier Ferreira, de serio, somos la República Dominicana.